hola qué tal mi gente bendiciones para todos y todas gracias por visitar el canal este es tu canal mi bate y tv si es por primera vez que nos visita te invito a que te suscribas al canal y si ya lo has hecho muchísimas gracias activa la campanita para que cada vídeo que nosotros subamos y le pueda llegar a usted y usted así pueda compartirlo con sus amigos le de nosotros le habíamos prometido de que hoy domingo íbamos a subir algunas imágenes de una intervención que me muy importante que hizo república dominicana en haití tras el terremoto del 2010 específicamente en la parte sureste del país un pueblo que colinda con la provincia de pedernales y de nombre belance pero que tiene un grupo de distritos municipales y que dicha intervención fue de gran bendición para esos lugares ustedes pueden ver esa esa es la tierra árida de haití y nosotros nos enfrentamos a esa situación recuerda a ustedes que en el 2000 2013 para que hubo una sequía inmensa luego hubo la tormenta holga creo que después fue dan otra tormenta más que no recuerdo exactamente si era así y si fue pero sé que pasó otra tormenta y después llegó una una epidemia de gusanos y entonces luego llegó el el cólera nosotros como como país como república dominicana y en calidad de un ser humano que hizo todos los estudios todas esas imágenes que ustedes están viendo fue controlado bajo nuestro dominio eso es muchísima cepa de de aullar de de plátano de guineo y batata llevamos llame habichuelas ajíes ajíes aullama melones sandía o sea de todo lo que se refiere al producto de ciclo corto para así mitigar la necesidad de ese tiempo también nosotros hicimos una reforestación nosotros hicimos mucho huertos familiares ahí están esos son esos son los reales beneficiarios porque les traemos esas imágenes en el día de hoy un ser humano nos había dicho en en los comentarios que era mentira que república dominicana nunca le había hecho nada haití y que haití se había echado hacia adelante solo y que ha habido poco a la mente la mano colaboradora de república dominicana y que supuestamente los dominicanos lo que se han hecho a costilla de los haitianos lo que yo sé a ciencia cierta que no es así porque este es quien les habla con otros compañeros nosotros fuimos invertimos allí se invirtieron bajo nuestra gestión bajo el control nuestro y de un equipo de dominicanos allí se invirtieron alrededor de 36 mis 36 millones de pesos y quien le habla todavía anda a pie no tiene una casa de lujo porque allí lo que nosotros fuimos a colaborar a diferencia de los que allá dirigían de lo de las cosas que es el que se le entregaban para entregarse la vía de asociaciones se hizo muchas malversaciones se desviaron muchísimas cosas porque es una política de lo que supuestamente se auto denominan dirigentes y líderes en haití allí gracias a dios salimos con la frente en alto allí están los resultados eso no es una cosa que no existe hasta este momento este momento que usted está sentado y está viendo este vídeo esos productos esos rublos siguen existiendo en haití específicamente en estos lugares que les voy a mencionar a continuación sé que algunos haitianos que están viendo el vídeo que quizás no lo van a reconocer y lo van a minimizar y van a decir como mucho han dicho nosotros construimos un canal allá de unos 3.5 kilómetros que el canal de pulitzer aunque abastece a toda esa llanura y tiene 206 agricultores que hacen pequeños vueltos familiares ahí eso fue a continuación ustedes van a ver las herramientas y van a ver las personas trabajando nosotros hicimos también muchos germinaderos de árboles café encontramos llegamos allá que no había una mata de café y si se quedaba alguna era de un café malísimo criollo de allá nosotros compramos germinamos el café allá y entramos con el famoso café caturra que hoy existe también llegamos allá en haití como allá se había metido había caído una epidemia de un de unos de gusanos que había que buscar insecticida y nosotros tuvimos que crear insecticida ecológica natural para poder mitigar esa situación eso sucedió en haití bajo el apoyo de la república dominicana y de quien le habla los lugares que fueron beneficiados fueron el cielo de towardämän en este año que es verdad que República Dominicana no le ha aportado a Haití si República Dominicana le ha aportado y le sigue aportando porque allí hay un canal que existe y hoy la gente están utilizando esos productos que ustedes están viendo y ese grupo que ustedes ven que nosotros nos reunimos con ellos son los 366 beneficiarios directos que son los que dirigen las asociaciones el comité de padres y amigos el comité de juntas de vecinos entre otros porque la idea de nosotros era unir enseñar al pueblo a empoderarse de lo que es suyo nosotros llegamos allí a trabajar con el pueblo a enseñarles al pueblo recuerdo que en el 2010 cuando la catástrofe llegamos alrededor de unos cuatro camiones de alimento y un momento que intentaron de darnos más alimento y yo me sentía indignado yo le decía a los donantes es tiempo de estarle dando un plato de comida a la gente vamos a usar ese dinero para enseñarle a la gente a producir en sus patios vamos a usar hice un micro proyecto que fueron los huertos familiares que fueron la construcción de las letrinas que es una forma de nosotros enseñarle a la persona a utilizar de lo poco que tiene sacarlo un gran beneficio que fue crear los huertos familiares la producción de berenjena en el patio la producción de hortalizas la producción de ají cubanela la producción de entre tanto que son el producto de ciclos cortos y iban a ser los que iban a mitigar iban a cambiarle la vida a las personas a eso nosotros fuimos como dominicanos a colaborar en Haití nos da vergüenza también ver esos que se hacen llamar patriotas que están haciendo esa zanja que le están llamando canal y entonces están maltratando a las personas que hay un video a continuación por favor no te vayas para que tú veas la diferencia de cuando entró dominicana a colaborar allá y dejando a un pueblo que hoy nos sentimos nosotros satisfechos de verdad nos sentimos regocijados que allí fuimos a cambiarle la vida a las personas humildes que esas personas que ustedes ven que están bailando con esa dominicana esa persona que ustedes ven que está ahí esas son las real los reales haitianos que no tienen que ver y no le importa un carajo de lo que están haciendo del famoso canal en Juana Mendes cuando nosotros llegamos a ese lugar desolado porque la idea era recibir colaborar apoyar a las personas damnificadas por el terremoto y que eran desplazados desde Puerto Príncipe porque en Puerto Príncipe estaban todas las otras ONG concentradas entonces nosotros decidimos salir al campo donde nosotros pudiéramos pues como no abrir un una ventana de posibilidades para esa gente que viven hoy que todavía viven aunque tengan productos alimenticios tienen sabemos que poseen muchos productos porque sabemos que el canal existe y el canal tiene suficiente agua porque ahí construimos nosotros una muy buena obra de toma también nosotros sabemos que el acueducto sigue dándole agua a las personas porque la idea era que el acueducto llegara a la casa de la persona y en cada cada casa nosotros elaboramos un espacio específico para crear productos y producir a corto y largo plazo pero en sus patios ejemplo a cada familia nosotros le donábamos 250 50 y 300 cepa de plátano guineo y rulo ya nosotros sabemos que son productos como tienen agua que son productos de ciclo corto pero van a permanecer porque una cosa que tienen los agricultores haitianos y específicamente lo de esa zona que donde nosotros intervenimos sabemos que le están dando un buen uso y ahí se está haciendo un buen trabajo y la gente lo están usando y que aunque no es para la gente hacerse rica pero si sabemos que hoy están comiendo ahora lo que si que está pasando por ahí desde esa fecha no hay una la vía terrestre es difícil para nosotros poder hacer el estudio sobre poderle llevar el agua tuvimos que hacer los estudios vía aérea en un helicóptero estuvimos nosotros que que poder hacer los estudios la medición de la tubería y ustedes a continuación creo que van a ver algún que bueno creo que pudieron ver algunas imágenes de como la gente colaboraban así que mi gente ustedes que están diciendo que república dominicana no le ha aportado a Haití república dominicana es que tiene Haití existiendo y si usted lo duda si usted tiene algo de duda vaya a Mapú cuando usted llegue a ese llano ese esa ese ese pleno ese pleno esa llanura que ustedes pueden ver ahí que tiene muchos productos como plátano guineo rulo eh batata yuca eh eso fue donado por dominicana también cuando ustedes suban a Pichón en esa altura que donde está la cascada allá arriba ese ese maní que se produce ahí sabe quién donó esa semilla que es un producto de largo tiempo ese producto lo donó república dominicana vía de este ser humano pero cuando ustedes entren a Poecher en esa llanura que ustedes ven ahí que hay un canal de 3 kilómetros que es para abastecer con 3 ramificaciones específicas para beneficiar a las personas eso lo construyó república dominicana bajo nuestra gestión y bajo bajo una programación de un grupo de hombres y mujeres dominicanos colaboradores intentando de que Haití cambiara su estatus de vida y que que los padres podían tener una posibilidad y que no fuera depender del gobierno no me cabe duda en decir en decir en esa parte nosotros donde nosotros intervenimos república dominicana le aportó más a esa población que el mismo gobierno que era en ese entonces Michel Maldely y luego fue Jovenel Moïse yo estoy plenamente seguro que ninguno de esos políticos dejaron tanta huella positiva como la dejó dominicana y como existe hoy no estamos hablando de manera superficial estamos mencionando lugares específicos donde usted puede llegar usted puede mandar un equipo le van a decir que si ahí estuvo república dominicana y usted no tiene que decirle más nada simple y llanamente usted se va a quedar en el en Puecheu cuando usted llegue a Puecheu desde que usted pregunta por el se para en el llano después que pase el río se para en el llano usted va a ver ese canal usted ya sabe que es de república dominicana colaboración de república dominicana desde que usted ataque a Mapú usted va a decir ahí aportó república dominicana pero si usted sube a Bedogansh que es donde producen lo que es el repollo la zanahoria el berro entre tantos productos de ciclo cortos eso lo llevó república dominicana a diferencia de estos abusadores que ustedes ven ahí a diferencia de esa gente que están abusando de este hombre miren como amarran este hombre usted sabe por qué porque ese señor llevaba dos paquetitos de espaguetis entonces los policías haitianos entendían que eso era algo fuera del otro mundo y que eso violaba la constitución de ese país porque ese señor compró de espaguetis para darle a su familia me dio tanta pena y me dio me dio como tanta nostalgia al escucharlo a él decir eso es para llevar yo estaba en dominicana y decidí irme para mi país por favor lo que yo llevo eso es para dárselo a mis hijos que tengo muchos años que no lo veo porque ustedes me quitan esto porque ustedes me lo quitan es para yo llevarle a mis hijos fue que se me oye él estuvo que inventarse unas mentiras y decir fue que se me cayó la funda en el cosa pero miren donde está amarrado mi gente como si fuera un ladrón pero esos guapos militares esos patriotas que no que uno se siente hasta impotente no se enfrentan a la banda a la banda abusadora de Haití eso no van ahí porque el puerco no se arranca en Javilla la soga se parte del lado más fino ellos están intentando como que le están entonces lo que dice el narrador le están mandando un mensaje contundente a la república dominicana usted se está avergonzando usted está avergonzando a su país usted es una persona inútil usted no le está aportando a su país me están bombardeando mucho los haitianos porque yo estoy hablando en ese sentido lo que pasa es que la república dominicana eso lo ve como un abuso y eso no va a acontecer en un país yo nunca pensé que a esta altura de juego a pleno siglo XXI que existiera gente caníbal que hicieran caníbales humanos así eso es más que matar ese ser humano en vida porque siempre nos ha robado mira ese es un mundo señor ese es un mundo que ha sido el mundo más famoso en las redes ese señor lo que está diciendo ese señor lo que está ganándose señores con que sobrevivir y miran donde miran no tienen ese pobre hombre preso eso no es humano eso no bueno Haití Haití desde el año del año noventa dos mil diez ya en el dos mil diez después del dos mil diez Haití o sea en el dos mil ocho dos mil nueve Haití no tenía conciencia el dos mil diez le dio sacudió a Haití a ver si se le pudiera aumentar la conciencia pero al contrario Haití se puso más feroz y lo pusieron en manifiesto más fuerte fue con el genocidio del presidente constitucional Jovenel Moïse de Haití entonces no creo que cabe la palabra humanidad la palabra solidaria en Haití eso no no existe eso no no es un punto en Haití eso no es algo que uno pueda decir en Haití que existe yo no entiendo Dios mío que es lo que piensa miren señores esa es la gasolina que han comprado supuestamente para quemar para quemarle lo poco que la gente han podido comprar wow yo le dije a ustedes que yo le daba 15 días a Haití para que se levanten que comiencen como los monos a darse rebaso la república dominicana solamente tiene que asegurar su frontera asegurar los militares porque se va a armar una de haitiano con haitiano todo eso que está ahí cuando ese grupo que son los vulnerables de ahí comienzan van a reunirse y a buscar la forma de recuperar su sudor ustedes van a oír cómo va a salir la cosa y yo no creo yo no creo que yo que yo no creo que de aquí al lunes yo no creo que de aquí al lunes no se arme no se arme la que no se devuelve porque eso es un abuso de poder eso es un crimen eso no tiene justificación eso no puede ser pero hay algo si hubiese sido si hubiese sido un dominicano que le hubiese le hubiese dicho aunque sea suave a un haitiano ya tuviera ya los organismos internacionales tuviera ya poniendo la república dominicana en el infinito del país más malo del mundo pero a los haitianos que siempre han dicho que son los dominicanos que maltratan a los haitianos yo quiero que ustedes vean ese video y que ustedes le manden un mensaje porque yo no he visto un haitiano haciendo un comentario positivo diciéndole la verdad a su corregionario yo no lo he visto yo he visto muchos haitianos comiéndose a la república dominicana y viviendo en el país eso sí yo lo he visto y tengo mucho y no estoy enchilando porque yo digo la verdad yo tengo que decir la verdad yo tengo que decir cosas que yo lo pueda enfrentar y que pueda decir que es así y todo el que todo el que es dominicano y sabe algo de creol sabe que los haitianos donde están juntos se comen vivo a los dominicanos aunque estén viviendo dentro de su casa eso es así entonces ustedes que son patriotas y que entienden que ese canal es la solución miren ahí haganle un comunicado a su país díganle que ese estilo de vida lo va a avergonzar para ustedes y está avergonzado